Hola cookies y bienvenidos un día más a mi canal El vídeo de hoy va a ser un tutorial de cómo hago mis perspectivas de mis proyectos con Photoshop Os voy a poner aquí las imágenes por las cuales me pedisteis que hiciese este vídeo Son unas perspectivas que hice para mi último proyecto de la carrera de arquitectura Son unas ilustraciones muy fáciles, la versión que yo hago es muy fácil, se puede hacer mucho más complicado Pero bueno, a mí me gusta que sea así simple y más que nada, si lo quieres hacer rápido pues Mejor que sea sencillito y así rápido y el resultado yo creo que queda bastante bien Y estas ilustraciones las podéis utilizar para lo que sea, no solamente para cosas de arquitectura Yo de hecho muchas veces me gusta utilizarlo para hacer con fotos de amigos o fotos mías o lo que sea Y al convertir esas fotos en ilustración, si por ejemplo no me gusta cómo sabe mi cara o no me gusta algo de la imagen Lo conviertes en la ilustración y así pues la puedes hacer, aparte de diferente, pues también le puedes cambiar cosas Así que os enseñaré las dos opciones, cómo paso de un dibujo que tengo en el ordenador de un proyecto de arquitectura Cómo lo convierto en una perspectiva en modo de ilustración Y por el otro lado también os enseñaré cómo convertir una foto normal y corriente vuestra en una ilustración Así que sin nada más que decir, os dejo con el vídeo Voy a empezar primero con lo que serían las perspectivas de mis proyectos de arquitectura Pero una vez ya, bueno, esto ya son cosas de programa arquitectura que si queréis ya os lo explicaré en otro vídeo Pero una vez ya tengo elegido el punto de vista y ya he guardado el PDF de esa perspectiva Lo exporto a Photoshop y allí es donde empezará todo esto Si alguien de vosotros es experto en Photoshop veréis que hago cosas que no se tienen que hacer Porque no soy muy ordenada y copio muchas cosas Pero sobre todo es muy importante poner el nombre a todas las capas para luego no hacerte un lío Pero bueno, si vosotros ya sabéis cómo lo estáis trabajando y cómo estáis ordenando las cosas Pues yo creo que ya con eso sirve Pero sobre todo es muy importante que cuando paséis la imagen Os quedareis con lo que es la capa de las líneas donde tenéis todo el dibujo Y luego hacer una capa que sea un fondo blanco O bueno, el fondo que vosotros queráis Y a partir de allí sí que podéis empezar a trabajar A mí lo que me gusta es sobre todo intentar llenar todos los huecos Para después poder eliminar la capa línea Y que así quede el dibujo mucho más limpio Y se puede hacer, últimamente a mí me gusta hacerlo con colores sólidos Pero también se puede hacer con texturas O sea, busquéis por internet textura de madera o textura de hierba Y podéis coger esas texturas y ponerlas en el dibujo si queréis darle un toque más realista Eso ya depende de cada uno de vosotros Y una vez ya está hecha como toda la base de lo que sería dibujo Lo que sería fondo y es cuando viene la parte a que a mí me gusta más Como que le da más vida al dibujo que es añadir personas En internet hay un montón de personas de estas de ilustraciones que se pueden descargar Muchas ya están en PNG y muchas otras Pero bueno, en el caso en el que no, que por ejemplo Si acuestan las personas pero tienen un fondo Podéis abrir esas personas en otro Photoshop Recortarle todo el fondo y ya las tenéis convertidas en PNG Y he ido acumulando bastantes personas De eso de irlas cortando También hay muchísimas situaciones distintas Podéis encontrar muebles Podéis encontrar de todo Sobre todo os recomiendo que busquéis en internet Flat illustration Y allí ponéis si queréis personas, muebles, lo que sea Y seguro que os salen un montonazo Vais poniendo las personas Las escaláis pues según el tamaño que tengan Proporción con el dibujo Y ya está Y simplemente es ir poniendo las personas O los muebles, lo que queráis Y ya por último sería lo que serían las sombras Si le queréis añadir sombras A mí en este caso no me gusta añadirle sombras Pero se puede hacer perfectamente O añadirle unas sombras O con el pincel de oscurecer Podéis oscurecer algunas partes Y así le dará un poquito más de realismo Y ya como último paso Elimino la capa línea Y así me queda todo en línea blanca Porque tengo una capa debajo de todo Que es el blanco Sobre todo es muy importante El orden en el que coloquéis las capas Y así me queda todo en línea blanca Y así me queda todo en línea blanca Y así me queda todo en línea blanca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya por último, último, le añado una capa que sea como una textura de papel y la pongo encima del todo con muchísima transparencia, o sea como con el cuadro 5%, simplemente para que le dé como un efecto así más vintage a toda la imagen. No sé, eso ya es como un gusto personal. Así que este sería el resultado final de cómo quedaría la perspectiva del proyecto. Y ahora voy a pasar a explicaros cómo lo hago con una foto mía o de cualquier persona. Así que simplemente tenéis que elegir una foto cualquiera de vuestro carrete o que os guste más, que la queráis hacer así. Y la añadís y después creáis una capa encima que sea con los colores. Y tendréis como la capa con los dibujos y después la capa con la foto. Sobre todo no pintéis toda la misma capa porque si no, no podréis ir quitándolo. Y si al final queréis quitar la foto para que algo se quede en blanco, si no queréis rellenar toda la foto, pues es muy importante que la foto esté en una capa distinta. Pero bueno, básicamente pues podéis ir seleccionando si os va bien con la varita mágica porque es una superficie muy sólida del mismo color, pues la seleccionará bien. Pero si no, probablemente lo tengáis que hacer con el cercado o bueno, no sé cómo se dice, como seleccionando por los puntos. Y una vez tenéis seleccionada una área, a mí lo que me gusta es utilizar el cuenta gotas para coger ese mismo color y poder rellenarlo de los mismos colores que en la imagen. Con lo cual le da un toque más realista. Pero bueno, si queréis hacer algo como más abstracto o cambiarle los colores, yo que sé, si no os gusta cómo es el fondo de lo que hay detrás, pues perfectamente le podéis cambiar el color. También esa es la gracia un poco. Y ya está, sería simplemente ir rellenando todas las superficies como vosotros queráis hasta que se quede el fondo así. Esa versión es mucho más fácil. Y no sé, yo me lo paso súper bien. Sí que es verdad que hay programas que lo hacen más fácilmente, como Illustrator y cosas así, pero yo no las controlo. Yo solamente controlo Photoshop y InDesign. Ya si algún día aprendo a hacer en Illustrator ya os lo enseñaré cómo lo hago. Pero bueno, esta versión tampoco es tan difícil. Yo tardo como media hora para hacer cada uno de estos dibujos. Y aquí también, pues si queréis, le podéis añadir una capa de granulado o no. Y ya si controláis Photoshop y sabéis hacerle muchas más cosas, pues mejor que mejor. Si os ha gustado este vídeo y os ha sido útil, acordaos de darle a me gusta y suscribirse aquí debajo a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.